El peso corporal adecuado, la actividad física, la buena higiene personal e hidratación continua son hábitos y estilos de vida saludable. Existen muchos factores que afectan la salud, algunos de ellos no se pueden controlar, pero algunos estilos de vida saludable ayudan a reducir los riesgos de enfermedades, como enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer, derrame cerebral y otras enfermedades serias. Para ello, usted debe consultar a su médico y realizarse chequeos periódicos. Mantener un peso saludable, consumir una dieta balanceada y controlar las calorías y las grasas saturadas, así como hacer ejercicio, controlar la presión arterial y el colesterol, no fumar, protegerse del exceso de sol, no abusar del consumo del alcohol y tener una ingesta de agua adecuada y dormir lo suficiente cada día. Todas las personas deben visitar a su médico regularmente, incluso cuando estén saludables. En el marco de la Estrategia de Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, ejecutado por la S del Hospital Regional Norte, en cumplimiento a la dimensión de vida saludable y condiciones no transmisibles para el municipio de Puerto Santander.